La Casa del Bienestar Nestlé está en línea contigo. Si tienes invitados a cenar y muy poco tiempo, hoy tenemos para ti una deliciosa receta que con tan solo 20 minutos de preparación conquistará a tus invitados. Pasta con camarones. Ingredientes. 3 litros de agua. 2 cubos de caldo de verduras Maggi. Media libra de pasta corta. 3 cucharadas de mantequilla. Media libra de camarones limpios. 1 diente de ajo triturado. El jugo de un limón. 2 sobres de Maggi rica pasta de queso. Una lata pequeña de crema de leche Nestlé reducida en grasa. Hierbas al gusto finamente picadas. Preparación. Caliente el agua con el caldo de verduras Maggi. Cuando hierva, agrega la pasta y cocina hasta que esté al dente. En una sartén derrite la mantequilla y sofríe los camarones con el ajo triturado y el jugo de limón. Agrega los sobres de Maggi rica pasta de queso y la crema de leche Nestlé reducida en grasa. ¿Sabías que la pasta es un alimento saludable que te da energía? Es ideal para las personas que hacen mucho ejercicio. Cocina durante 3 minutos. Incorpora la pasta escurrida y las hierbas. Mezcla bien y sirve enseguida. Acompaña con una ensalada. Después de esta deliciosa cena, puedes ofrecer a tus invitados un café negro. Esto extenderá la noche y mantendrá la reunión animada. Escoge bienestar. Escoge Nestlé. ¡Gracias!